¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? El día de hoy tenemos algo súper, súper épico y es que Squad Busters nos está volviendo a regalar cosas. Sí, sí, como lo oyes. Oro, cofres, otra vez un montón de cosas. Hace poco nos regalaron 5000 de oro con un código QR, que por cierto, si no has escanado este código QR para recibir tus 5000 de oro, no te olvides que puedes hacerlo. También hace poco nos estuvieron regalando un pack con no sé cuántas tropas de 3 estrellas. ¡Qué auténtica locura! Perdón, de 2 estrellas, me equivoqué. Y ahora vamos a abrir el nuevo pack que nos están regalando, que trae duendes, trae cofres, trae monedas, ahora lo veréis. ¡Y aquí lo tenemos! Esta es la súper oferta del otro día, que como veis, nos dan personajes de 3 estrellas si la compramos. Yo no lo voy a comprar. Y aquí tenemos la nueva oferta especial que nos dan un montón de duendes. En total nos dan 100 duendes, 2500 de oro, un cofre especial y un cofre épico. Y ahora vamos a analizar si esta oferta merece la pena o no merece la pena. Teniendo en cuenta que tendremos que pagar 7,50 euros para poder reclamarlo todo, déjame decirte que me vas a acompañar a hacer los cálculos de si esto compensa o no compensa. Lo primero que vamos a hacer va a ser aprovechar el gratis. Y vamos a abrir el cofrecito este gratis. ¡Ojo! Ni tan mal. ¡Cofre, cofre, 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 cofre! ¡Túper tocho! Y bueno, ni tan mal. Ahora veamos cuánto valen 30 cartas comunes. Porque aquí nos dan 30 duendes, así que comprobemos cuánto nos vale en oro 30 cartas comunes. Aquí en la tienda podemos ver que tenemos al primo, el cual nos cobran 24.000 de oro y nos regalan 30 cartas comunes a cambio de los 24.000 de oro. Ahora vamos a ver cuánto vale 24.000 de oro en la tienda. Parece ser que si nos vamos a la tienda encontramos como 52.000 de código o vale 6 euros. Entonces, 24.000, más o menos la mitad, valdrá 3 euros. Y por cierto, no os olvidéis de poner código Yerian en la tienda de Squadbusters. Mira, mira qué bonito. Así que, si nos vale 3 euros, un total de 26.000 de oro. Y aquí nos cobraban... ¿Cuánto nos cobraba? Nos cobraban 2.49. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Nos ahorramos 50 céntimos, que quieras o no, algo es. Aunque también cabe destacar que nos dan un multiplicador por 2 de 15 minutos, cosa que no es muy común. Eso podrías conseguir un total de 4, entre 3 y 5 cofres más o menos. Ahora veamos, 70 duendes comunes, 5 euros. Comprobemos si esto sale rentable o no. Así que tendríamos que sumar 24.000, más 16.000, dos veces. 16.000 por 2 es 32.000, más 24.000, da un total de 56.000 de oro. Veamos cuánto vale 56.000 de oro. Más o menos 56.000 de oro nos costaría un poquito más de 6 euros. Así que veamos cuánto valía esos duendes. Nos los cobran por 4.99. Bueno, realmente esta oferta me parece, siendo sincero, es una mierda. No quería decirlo así, pero es lo que me parece. Ni siquiera te indica el porcentaje de lo que te ofrece, porque yo creo que es tan mínimo, tan pequeño, que ni siquiera te lo indican. Porque en todas las ofertas pone, dos veces más barato, 33%, 20%, 33%, pero aquí literalmente no pone nada. Es una oferta simplemente como que en vez de comprar monedas, te compras directamente los duendes, más o menos, que te sale un pelín de nada más barato. Y para subir al duende a las tres estrellas. Como te dice aquí, evoluciona tu squad. Realmente yo no recomendaría comprar esta oferta, para nada. Es que ni de broma, la recomiendo. Teniendo en cuenta que nos vale 7.50 todo el pack. A lo mejor, restando lo que nos dan a mayores, podríamos dejarlo en vez de 7.50, 6 euros. O 5.50 que valdrían los 100 duendes, 6 euros más o menos, 6.50. Porque realmente lo que nos dan aquí es unas cosas que no valen nada. 2.500 de oro, que eso no es nada directamente, no es para ni un ticket. Teniendo en cuenta que serían más o menos 6 euros por personaje, ¿cuál nos compensa más? ¿Esta oferta o esta otra que nos dan? 1, 2, 3, 4. 4 que son comunes, como este. 4 por 6, 24. Ya solo esta oferta, con los 4 personajes comunes, la primera, ya nos compensa más. Que esta oferta especial del duende. Y además de eso, también nos dan una bruja. Una bruja nivel 3, 3 estrellas. Que es de las que más cuesta conseguir, porque es épica. Realmente, esta oferta, de aquí a la izquierda, es buena oferta. Pero la de oferta especial de los duendes, me parece que es la mayor mierda y timada del mundo mundial. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo y adiós.